Ha sido un inicio de temporada complicado para Henry Valdés, el técnico del Real Madrid. Después de una temporada fantástica con el Hamburgo, donde ganó la Liga y la Copa, fichó con el Club Merengue y desde el día uno ha recibido muchísima presión de la prensa, de los aficionados. ¿Por qué destituyeron a Ancelotti y trajeron a un técnico que viene de un equipo que sí, ganó la Bundesliga, pero está sufriendo el descenso de un entrenador que nunca había dirigido a un club tan grande como el Real Madrid? Y véanlo ahora, con una mansión en Madrid, con un ropa de marca, con un automóvil que las deja locas, simplemente Henry Valdés, con una actitud, una polémica que le encanta causar a este entrenador, que levanta dudas, ¿no? Levanta dudas si Henry Valdés es el indicado para el puesto, pero ha levantado más dudas aún cuando en la prensa se filtró la posible noticia de que Henry Valdés estaba saliendo con la exnovia de Cristiano Ronaldo. Y esta cámara oculta nos indica que sí, sí, es Irina. Ustedes vieron, está saliendo con Irina Henry Valdés. Henry Valdés e Irina Sheik, ahí los podemos ver que van a un bar. ¡Ojo con esta información! ¡Hey, Leal y ustedes, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 6 con el Real Madrid del equipo merengue de la liga BBVA, Real Madrid. Bienvenidos al episodio número 6 donde Leal y ustedes ya están viendo en la intro, estamos integrando cada vez más la historia de Henry Valdés, como ustedes lo habían sugerido, pedido, rogado, implorado, demandado. Pero mientras tanto, este es el equipo número B del Real Madrid con Alexander Lacassette cuando la liga, en los comentarios muchos decían que por favor Alexander Lacassette jugara la liga. Todo muy mezclada la votación, así que vamos a ir avanzando a la temporada y vamos a ver qué sucede. Y también muchos preguntaban que si es Augusto Batalla. Sí es Augusto Batalla y en la realidad fichó con el Real Madrid Castilla, si no me equivoco, y nosotros lo fichamos con el Real Madrid. Es un fichaje que les mostré y me sorprende que muchos se hayan sorprendido al verlo. Y sí, Batalla está aquí y es el segundo portero de Henry Valdés. Confía en la juventud, confía en las aptitudes del joven arquero argentino. Y la primera jugada es para Denis Cheryshev jugando un partido titular. El jugador glitchado ruso que manda el centro, manda el centro. Y vean aquí, ¿qué sucedió? ¿Qué? ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo estuvo eso? Estuvo muy extraña la jugada y los invito a que la vean conmigo. La jugada generada por Cheryshev, por cierto, así celebra el Real Madrid. Pero vamos a ver el pase, aquí el rebote para atrás y... Ese balón sí entró. No entró por fuera. A ver, este ángulo... Mucho que decir esta toma, ¿no? Ustedes qué dicen, sí entró. Fue un rebote en defensiva. Entró por fuera. Gol fantasma como el Bayern de Veracruz en hace tiempo. Lopo, no lo sé, en los comentarios me podrían ayudar a descifrar esto. Y nosotros nos vamos a la siguiente jugada porque el Real Madrid está atacando. Quiere convencer a la gente que Henry Valdés es un excelente técnico. Aquí el remate de la cassette que pega en el travesaño. El contrarremate pega en Lopo. Él... ¡Ay, Dios mío! Con Germán Lux, que estaba saliendo horrible. Ataca el Deportivo La Coruña. ¡Y qué golazo! ¡Fantástico! Nada que hacer en el vuelo de batalla. ¡Y qué golazo! No se la pensó el de Arpostiga. La mandó a guardar. ¡Ah, no! Isaac Cuenca. Disculpen, aquí me falló un poco la anotación. Pero Isaac Cuenca. El barcelonismo está sonriendo. Pero de inmediato Kevin Miralas recupera ese balón. Y la cassette con su velocidad se escapó. Se fue. ¡Nos vemos! La definición. Gol de Alexander Lacazette. Que en la realidad va a ser de veras un jugador que va a recibir muchísimas ofertas. El Olympique de Lyon en general va a recibir muchísimas ofertas. Llámese Olympique de Lyon. Llámese PSV a Indóven. Bayer Leverkusen. El mismo Borussia Dortmund. Todos los equipos. La salida de entrenadores. La llegada de jugadores. Jóvenes promesa. Jugadores descontentos. Va a ser un mercado fichaje espectacular. Mientras tanto, vean esta jugada. El pase es sensacional. Pero, ¿qué hizo Íñigo Martínez? Dios mío, batalla. Vean, ahí nomás le dice a Vanderbilt. Pues, ¿qué hago, viejo? El centro sensacional. Fantástico. El vuelo de batalla para la fotografía. Y gol de un compañero de Pablito Ruiz. ¿Por qué no habrá jugado Pablito Ruiz este partido? No lo sé. Empatamos 2-2 con el Deportivo La Coruña. Cómo se nos complica la adaptación al fútbol español. Pero la cassette no se le ha complicado nada. Líder de goleo en la Liga BBVA. Y nos vamos a la UEFA Champions League para enfrentar al Zenit de San Petersburgo. Al Zenit de San Hulk. De Bitzel. Del mismo Crisito. Yuri Lodigin. Arquerazo. Se ha cometido un arquerazo este arquero ruso. Arquero ruso. Portero. Vamos a decirle portero. Pero no suena esta redundancia. No repetir tanto las mismas palabras. Pero sí, entre otros jugadores como Oleg Chatov. El mismo Dani Salomón Rondón. Delanterazo. Podría ser una opción para el Real Madrid de Henry Valdés. Sonó para el Hamburgo de Henry Valdés. Pero mientras tanto se dan la mano en salud de deportivismo. Ojalá que en el FIFA 16 esté la UEFA Champions League licenciada. Imagínense, para los youtubers sería fantástico. Aunque normalmente cuando he intentado subir videos que tienen que ver con la Champions League. Me dan copyright strike. Lo bueno es que no me... Creo que ahorita no tengo ninguno. Así que estaría extraño, ¿no? Que si está y no te van a poner el copyright strike. Pero pues bueno, de inmediato vamos al partido. Y el remate da en el poste. Siguiente jugada. Ahora Francisco Alarjón que se da la vuelta. Remata. ¿Quién contra remata? Es Gareth Bale. De quien hablaba en el episodio pasado. Y ahora sí, Gareth Bale responde. Gol del expreso de Cardiff. Del huracán... Del ciclón galés, perdón. Y vemos... Sí, pues fue un rebote. Pero hay que estar ahí. Hay que estar atentos. Y Gareth Bale lo estuvo. Primer gol bajo el mandato de Henry Valdés. Tenemos este tiro libre. James Benzema Isco. ¿Quién lo va a cobrar? Es James Rodríguez que prueba desde ahí. Espectacular. Y por poco anota un golazo el fin de semana. Qué golazo anotó de tiro libre James Rodríguez. Tiene una zurda mágica. Esperemos que cada vez tome más protagonismo en el Real Madrid. Sus estadísticas de su primera temporada simplemente maravillosas. Nos vamos a la siguiente jugada. Berratti se quita la barrida. Berratti le pega desde ahí. ¡Va! ¡Berratti! ¡Berratti! Qué golazo del jugador italiano. Cristiano Ronaldo lo taclea. Golazo de Berratti. Lo que acaba de ser Berratti es una barbaridad. Adiós al defensa y dice... No, me la voy a pensar. Le pego desde aquí. Y golazo de Berratti por el amor de Dios. El italiano, el 6 del Real Madrid que llegó. Henry Valdés lo pidió. Y Florentino lo trajo. Siguiente jugada. Tiro de esquina. Sale muy mal de Gea. El pase fue de Cristiano Ronaldo para Salomón Rondón. Bueno. Está bien. Gol de Salomón Rondón. Un jugador venezolano fantástico. También es uno de los que podría salir en este verano. Que va a estar muy movidito. Que se van a buscar muchas piezas. Porque cuando hay tantos cambios de entrenadores. Obviamente los entrenadores al llegar a un nuevo club. Se quieren traer gente que conocen. Gente que quieren fichar. Va a haber muchísimos cambios en este mercado. Va a haber muchísimos movimientos. Yo estoy muy emocionado. No olviden seguirme en mi red social personal. De Twitter. De CFC Reynoso. Donde ahí estoy comentando rumores. Ahí tengo de repente sigo a cuates que están muy vinculados a los mismos jugadores o clubes. Y me llega información que yo les comparto. Y pues ahí pueden platicar de otras cosas. O sea, normalmente ahí les pido que no comenten cosas del canal. Pero son bienvenidas. Antes estaba muy cerrado. Y no, no lo hagan. Pero sí, son bienvenidas. Pero si quieren comentar algo del canal. Para eso está el arroba deporteskc. Y ahora vamos a enfrentarnos al Athletic Bilbao. El Athletic Club de Bilbao. Aquí tengo una duda. Que estuve buscando internet. Y no supe resolverla. ¿Cuál es el nombre que no le gusta que le digan Athletic de Bilbao? ¿Athletic? ¿Bilbao? Eso es la verdad. No entendí mucho. Si alguien es de Bilbao que me sigue. O algún seguidor de Athletic. Porque yo no le quiero faltar el respeto a nadie. Ni quedar mal con nadie. También para referirme ya en un futuro bien a ese equipo. A esos jugadores. Y me podrían explicar por qué. O sea, por qué no les gusta que se refieran así. Esto me lo pueden explicar. Pero nos vamos ya de lleno al partido. El remate. Y David De Gea en el fondo. David De Gea también suena para que llegue el Real Madrid en la realidad. Por eso lo trajimos para estar apegados a la realidad. Imagínense. De Gea de titular y casillas de banca o al revés. Sería simplemente una locura, ¿no? Pero pues bueno. Después de esta jugada prácticamente. Vamos aquí por la banda a la derecha. Es Gareth Bale. Con su velocidad endemoniada. Gareth Bale recorta. Gareth Bale se perfila para la pierna. Buena. Remate. ¡No! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué golazo estaba metiendo Gareth Bale! Señoras y señores. Siguiente jugada es Marcelo. El lateral por izquierda. Brasileño Marcelo con velocidad. Marcelo manda el centro. ¿Para quién? ¡Para Cristiano Ronaldo! ¡Que se tira la chilena! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Chilena! Henry Valdés en el banquillo. Simplemente sonríe. ¡Qué golazo de Cristiano Ronaldo! Bueno, fue más bien como una media tijera. Pero espectacular el recurso del jugador portugués. Que sigue marcando goles. Ya está tomando poco a poco su nivel. Lleva cuatro goles en la liga BBVA y tres en la Champions League. Ataca el Athletic de Bilbao acabándose el partido. Quien remata es a Duris. Pero en el fondo de Gea simplemente espectacular. Para eso te trajimos de Gea. Y el partido va a llegar a su fin. El Real Madrid de Henry Valdés suma puntos una vez más. Está la liga apretadísima. En el siguiente episodio veremos la liga. Veremos un informe de plantilla. Más Champions League y otros equipos a los que tenemos que enfrentar en un calendario muy complicado. Y cada vez más cerca el mercado de fichajes y apenas estamos en el episodio número seis. Posiblemente simule algunos partidos. Y los que ustedes me pidan sobre todo. A partir del siguiente episodio les voy a mostrar el calendario. Ustedes me pueden decir qué partido les gustaría simular. Para ver si así avanzamos la serie. Hacemos una o dos temporadas. Y ya después veremos qué sucede con esta serie de gente rivales. Lali, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. Si te gustó el video, compártelo. Y con tus amigos que les guste el FIFA o el fútbol. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal. Si te gustó el contenido y también te invito a ti y a todos los lali, youtuberos. A que me sigan en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. Y también los invito a que coman frutas y verduras. Porque ahí no solemos.